¿Tengo que empezar? No, 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 no te avisa yo, no te avisa. Ah, vale. Corre, corre. Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Gallimanía. segundo programa de esta temporada que ha empezado, como ya sabéis un poco más tarde y como ha empezado para nosotros, con mucha emoción el Rayo sacaba un punto in extremis contra el Betis un punto que sabe a gloria porque el Rayo en la segunda parte mereció no perder en Sevilla y además era su primer empate de la temporada, un empate que nos saca de los puestos de descenso y que condena al Betis, por lo menos a su entrenador ya no es entrenador, Pepe Mel nuestro querido Pepe Mel ha dejado su puesto, porque claro el Betis sigue último, a 3 puntos del Rayo, como antes de la jornada, y la cosa se aprieta por arriba y por abajo y hoy, como la semana pasada tenemos otros 2 invitados para hablar del Rayo, ¿qué tal Ángel? ¿cómo has visto ese punto in extremis? bueno, pues es un punto un poco agridulce lo dulce es se pudo perder perfectamente el partido y lo agrio es porque hombre, siempre vas a ganar haces un primer tiempo malo y luego en el segundo tiempo sí que hace un mejor partido coge la tan famosa posesión y se empata al final también en extremis pero también el gol que nos marca el Betis también es muy al final y también pues debido a algún fallo un fallo de 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 Coveño en este caso que luego seguido a eso hace una parada antológica también a Rubén Castro y también salva el 3-1 y de esa jugada sale el empate a 2 del Rayo entonces bueno es un punto que sirve para salir de los puestos de descenso y al final todo se decide al final de la liga por un punto o dos puntos entonces yo creo que lo podemos dar por bueno sí, además era un partido pues especial porque siempre jugar contra el Betis es especial con tantos regallistas empezando por el entrenador Amaya Jordi Rubén Castro además jugadores que tuvieron su importancia en el partido ahora lo comentaremos y bueno el goleador fue bueno que esta temporada está marcando los goles de dos en dos lo marcó en la primera jornada ahora otros dos y con cuatro goles ya es el máximo goleador igual que Jonathan sí hay que tener sí, hay que tener en cuenta también que bueno no salía de titular que salió en el minuto 24 que Paco hizo un cambio quitó a Falqué que la verdad que al principio pensábamos que podía salir lesionado y bueno la verdad que no estaba no estaba muy acertado en esos minutos y Paco decidió cambiarlo y bueno al final le salió bien con la salida de bueno bueno ahora seguiremos hablando del partido y vamos a presentar ya a los dos invitados de hoy dos invitados que bueno son amigos compañeros alguno ya ha estado aquí alguna vez de hecho en el último partido en el último programa en el último programa de la temporada pasada pues estuvo aquí pues voy a presentarlos José Félix Poblador bienvenido otra vez muchas gracias gracias por invitarme a Rayomanía Rayomanía por si alguno no lo sabe es el programa deportivo que hizo famosa TDK en gran parte de nuestra comunidad especialmente en la ciudad de Madrid lo digo por tanto para mí es un auténtico privilegio que me hayáis invitado otra vez y estar aquí con vosotros muchas gracias ya sabes que aquí eres bienvenido ahora nos contarás donde te podemos ver escuchar y todas esas cosas que nos importan a todos los rayistas muchas gracias y junto a ti está otro amigo rayista Alberto Leva ¿qué tal? bienvenido muchas gracias Peña Pity Peña Pity Peña Rayista Pity un placer estar con vosotros que es la primera vez por circunstancia no había podido venir antes y un placer venir a hablar del Rayo con amigos como vosotros bueno la pregunta pues la misma que le hicimos a los amigos de la semana pasada ¿cómo veis al Rayo en esta temporada? pues yo hombre con preocupación con preocupación yo desde el principio según se iba armando el equipo vi que que distaba mucho de la temporada pasada o de la temporada pasada entonces a mí me parece que es un equipo un equipo posiblemente sea el peor equipo en plantilla de primera división y posiblemente tenga uno de los mejores entrenadores que hay en primera división yo creo que no sé en estas últimas horas he escuchado casi con los ojos como platos la posible continuidad de Paco Gémez al frente del Rayo Vallecano si se perdía en Sevilla bueno me parece que el Betis ya ha cometido ha cometido la torpeza de César al único entrenador que podía salvar al Betis que era Pepe Mel y yo espero que lógicamente Paco Gémez tenga la continuidad que necesita para salvar al equipo porque yo creo que es una temporada de entrenador creo que el entrenador está haciendo más grande y mejor al equipo que lo hubiera hecho otro entrenador pero yo creo que es un rayo cogido con pinzas cogido con pinzas con jugadores que no les voy a culpar son como son es decir a ellos los han fichado y están jugando en primera división y no tienen culpa de nada pero yo creo que son jugadores que hacen de la plantilla del Rayo una plantilla para mí de las más flojas Alberto ¿cómo lo ves? yo bueno lo veo un poco según lo esperado yo para mí era el guión de la temporada desde el mes de julio a agosto tal y como se iba cerrando la plantilla era obvio que bueno siempre se ha dicho que íbamos a sufrir pero este año era más que nunca sufrimiento continuo porque el armazón del equipo la columna vertebral se ha ido fuera por circunstancias por fin de contrato por ofertas por un montón de cosas por torpezas también bueno sí 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 sobre todo sí que ha habido bastantes torpezas a la hora de no retener ciertos jugadores pero bueno que lo que ha venido pues sobre todo es gente joven gente que bueno quizá no son los más indicados para tirar del carro no veo a nadie que en la plantilla pueda tirar del carro como para dar un golpe en la mesa y decir chavales para arriba como el año pasado había cuatro o cinco jugadores que lo podían hacer perfectamente entonces bueno pues este año a base de sufrimiento a base de como dice José Luis de Paco de testiculina pues inyectarles un poquito de sangre tirar para arriba y sobre todo veo básico el mercado de diciembre el mercado de diciembre para nosotros tiene que darnos la vida o sea quizás si en el de verano hemos fallado un poco el de diciembre es vital que vengan cuatro o cinco tíos a ser titulares y a sumar sí bueno ya sabemos como es el rayo que por circunstancias siempre tiene que esperar al final pues eso las ofertas lo que corte en la última hora y sí de hecho ya que estás hablando del mercado de invierno se habla en las últimas semanas del posible regreso de Leo de alguna otra cesión de algún jugador del Atlético de Madrid incluso de Luis García ¿qué opináis? ¿consigáis que alguno de estos tres desde luego Leo con los ojos cerrados cualquier jugador del Atlético de Madrid con los ojos cerrados los jugadores un poco ya que han sido espectaculares y que son buenos jugadores y tipo Luis García pues muchas dudas muchas dudas pero sobre todo por saber cómo está Luis García es decir en qué estado se encuentra futbolístico o si está en condiciones de volver otra vez a la élite esto es primera división y es la élite del fútbol español y hay que estar preparado para estar yo supongo que Luis aparte que es un buen tío y ha sido un grandísimo futbolista es un tipo honrado si él no se ve para volver no va a volver y si al final está en el rayo vallecano es porque él se ve en condiciones de hacerlo yo me fiaría de él pero yo bueno no sé es que no sé cómo está Luis es decir si Luis estuviera no sé al 80% de lo que le hemos conocido hace temporadas pues igual tendríamos a mí que decir con los ojos cerrados pero es que yo desconozco el estado de Luis García futbolísticamente hablando físicamente hablando puede ser una situación parecida a lo mejor al regreso de Tamudo el año pasado Tamudo sale el primer fichaje de Tamudo viene de jugar en la Real Sociedad jugando no marcando tanto goles como en el español pero jugando en Vallecas marca goles se va a México y en México no le sale muy bien las cosas y luego le volvemos a traer y ya no es la misma situación Luis García puede ser una situación incluso más complicada porque lleva ya más tiempo también lo que pasa también lo que pasa lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad hasta de jugar partidos amistosos con goleadores retirados y tienen 60 años y van el gol así eso es una cosa de excitantes a Pepe Melo como entrenador de cesado del Real Betis yo juego con Pepe Melo una pachanga y la colaba desde donde pilla al balón porque yo creo que el delantero tiene más pegado ese instinto y yo a Luis García no le veo goleador y lo que yo creo que el rayo necesita como que necesita vitalmente es alguien que las meta dentro me da igual si es con la cabeza con el culo o con la mano pero las tiene que enchufar y Luis García no era un mediocampista que tenía gol que tenía gol pero lo que necesita el rayo vallecano es un tío que sirva de referencia a sus compañeros y que remate a puerta y que remate y si es posible que marco goles si porque no pero ya algún que remate me daría con un canto los dientes yo lo que no veo este año ni siquiera remate entonces me daría con un canto los dientes si porque un ejemplo es en el partido de este fin de semana la que veis el bueno el remate el control ese que hace que encima se lesionó el hombre nos falta pegada aparte de los experimentos que está haciendo Paco Gámez en defensa también por la pasión en la pegada porque mira ojalá que bueno pille la racha y anote goles porque es un centro que han visto también llegador lo ha sido toda la vida desde que le conozco a la cantera del Real Madrid es un jugador que marcaba goles pero es que el centro del campo del Real y tampoco goleador es decir si no tuviéramos un delantero centro goleador pero si tenemos dos o tres centrocampistas que te anotan diez goles pues el problema del Radio Vallecano es que el de arriba no anota y los de detrás tampoco entonces que ocurre que es que no se anotan goles pero es que lo peor de todo yo creo que no se anotan goles que no se anotan goles que no se anotan goles que eran dos finales porque además eran rivales directos para mí que era Valladolid y el español donde es que no se tira la puerta porque prácticamente no se tira la puerta entonces no es que te falte goles que te falta incluso remate a la puerta yo creo que tenemos tenemos mucho jugador parecido tenemos a Jonathan Viera tenemos a Nery Castillo tenemos a Falke tenemos bueno es un poquito peculiar y diferente para todo pero eso lo veo más como para dar el último pase que como para definir entonces bueno pues nos falta eso y yo creo que Leo sin ser un 9 puro nos daría ese salto de calidad seguro adelante y veo vital también la presencia de Jiménez del otro descartado atlético que se habla que es el central uruguayo que con 20 años la gente que le ha podido seguir los minutos que le ha dado Simeone o la gente que ha visto sudamericanos sub 20 y tal hablan maravillas de él entonces yo creo que vendría incluso con 20 años para ser el jefe de la defensa que es otro de nuestros males el mal principal es la falta de gol pero atrás no encajarlos que nos encajamos con una facilidad famosa de todas formas dices lo de los 20 años de Jiménez me parece que va con la selección uruguaya aún teniendo esos 20 años y los que están jugando también Saúl tiene 19 Galeano me parece que tiene 20 o sea que si es un jugador aunque sea joven que valga que tenga su pero el caso de Saúl por ejemplo es que rompe y va más allá de las expectativas que se habían tirado con él es decir yo viéndole jugar así creo que si no hubiera sido cedido por el Atleti y se hubiera quedado en la primera plantilla y fíjate si tiene competencia en ese puesto yo creo que hubiera jugado y el caso de Galeano es todo lo contrario es decir es un jugador de 20 años que uno tira hacia arriba y otro que no nos muestra absolutamente nada y que te hace incluso dudar de si no había centrales en la cantera del Rayo que están fuera ya de Vallecas que pudieran por lo menos tener el nivel que tiene él es bueno es un poco las dos formas de ver esto lo que pasa que también creo que le ha tocado muchas veces yo no quiero defenderle ni mucho menos porque no sé quién pero sobre todo por defender a la defensa del Rayo les ha tocado el 90% de los partidos hacer una defensa de circunstancias el caso claro yo creo que lo tenemos en Arbilla un jugador que no es central no es central es un jugador un lateral cumplidor y le está tocando todos los partidos jugando de central e incluso el otro día el día del español jugando de central él y Galeano después de venir de una lesión de dos meses prácticamente sin jugar viene C. Castro juega dos partidos se lesiona Rodri se recupera de una lesión y se lesiona otra vez y Galvez que era el central digamos fijo que teníamos o titular pues también se lesiona y entonces yo creo que es muy complicado también subir lo que decías tú subir un jugador de la cantera pero cuando el Rayo ficha un jugador no puede ser el sexto jugador es que eso se lo pueden permitir otros equipos es decir otros equipos pueden incluso permitir el fichar a ver qué pasa o un proyecto de futuro a ver si no sale bueno pero el Rayo no puede estar con experimentos y a mí me parece que este año en el Rayo ha habido muchos experimentos y sigue habiendo muchos experimentos quiero decir no si Galeano juega por todo lo que tú has dicho es que era el sexto entonces yo creo que el sexto puede ser un canterano pero no un jugador no un jugador que llegue no sé un poco lo que dices porque sabes que es un jugador que te va a permitir o sea un jugador contrastado un jugador que tiene experiencia y un jugador que le vas a poner a jugar y va a rendir en cualquier puesto de la defensa es decir el Rayo tiene que fichar sobre seguro aunque sean jugadores de 37 años que tampoco pasa nada por ficharlos si son buenos pero tienen que ser sobre seguro y a mí me da la sensación de que este año estamos descubriendo que muchas de las posiciones o muchos de los fichajes que han llegado son experimentos de a ver qué pasa o a ver cómo sale o a ver qué tal bueno yo estoy de acuerdo con Ángel en lo que dice de la defensa que por circunstancias sobre todo lesiones que hemos tenido mil ahí pues Paco no da no da con la tecla porque de hecho él se ha dado cuenta que Saúl donde rinde es en el centro del campo y cuando lo ha podido poner dos partidos seguidos lo ha puesto entonces es una solución de urgencia un parche y Galeano yo creo que le traen porque le firman si no me equivoco por cuatro años es una apuesta de futuro lo que pasa es que bueno ha habido que meterle con Cazador porque de hecho vino fuera de forma vino físicamente mal el chaval ha tenido que jugar físicamente mal se ha recuperado una lesión el otro día le daban tirones en el minuto 70 no podía con su cuerpo ni con su alma entonces bueno pues cada vez que juega es por algún fallo de defensa que ha habido o entra con un central como Saúl que no es su posición no entra yo creo que la pareja central Gálvez y C. Castro sería la titular sería una pareja apañadita sobre todo si Gálvez mantiene el nivel del año pasado lo que pasa es que este año por circunstancia bien por expulsiones o por bueno porque Gálvez empieza la temporada con un nerviosismo increíble también y bueno pues este año por ejemplo el otro día Saúl en el minuto 8 tiene tarjeta maría que condiciona el partido y estamos arrastrándola toda la temporada entonces bueno entre sanciones lesiones y demás no tenemos una defensa de garantías quizá bueno pues Nacho es todo Tito y también ha estado fuera un gran tiempo no sé también ha tenido su posición su partido partidos que eran para mí Tito y demás o sea para mí un jugador que es un juego comprometido con la camiseta con el escudo comprometido por el equipo y que cuando ha recuperado ya la forma porque ha estado lógicamente tiempo lesionado y no ha estado bien me parece que es un destito y diez más y Nacho pues en los últimos partidos yo creo que está haciendo también las cosas yo creo que Nacho es un jugador que si el entrenador le da confianza va a ir a más si yo creo que Nacho también en caso de Nacho es un jugador que el año pasado tiene una lesión grave va cogiendo la forma y yo creo que va a ir lo que tú dices es un jugador que me gusta va a ir poco poco a poco a más y sobre todo lo que hablábamos fuera de Antena que estamos viendo viendo a un Saúl que cuando juega en el centro del campo es superlativo con los compañeros da la sensación de que llevan toda la vida jugando en primera división o sea de verdad a mí me ha sorprendido mucho yo no lo esperaba es un buen jugador porque le he visto jugar y le he visto en la cantera de la Leti y le he visto con la selección y tal y se ve que es un buen jugador pero no pensaba que se iba a acoplar tan rápido a la primera división es que ahora mismo parece el jugador más experimentado del partido Vallecano en los partidos y sí que es un jugador que está ayudando mucho está ayudando muchísimo a mí también me pasa como Aleva o sea el centro del campo su posición natural y su posición y su hábitat lo que pasa que es un jugador yo creo que si Tijeran tiene que ser delantero centro también es un jugador que es futbolista es buen futbolista a mí me gusta diferenciar entre jugador y futbolista y Saúl es un futbolista yo creo que además es pieza básica en el equipo hablando de lo que dices de futbolistas y jugadores el otro día en el campo un aficionado lo hacía un comentario muy similar a que haces tú y decía que el año pasado había muchos futbolistas y este año han traído a jugadores claro sí 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 el año pasado teníamos unos futbolistas como que hablamos como Chori Domínguez Leo Pity Jordi Figueras Javi Fuego claro es que son ocho jugadores titulares que no vamos a ver ni juntando todos los jugadores que ahora mismo en el equipo y juntándolos a todos tienen la calidad del chorio de Pity claro el equipo les cuesta mucho porque es que encima o sea Paco quiere jugar fútbol de calidad pero con jugadores que no tienen esa calidad ¿no? la calidad que tenía el año pasado por ejemplo entonces claro yo creo que cualquiera por muy poco fútbol que vea se da cuenta de eso ¿no? y es un hay partidos que el equipo es como si no jugara nada lo que quiere jugar no lo saben jugar es decir no pueden jugarlo porque no tienen esa calidad ¿no? y por eso hay errores en defensa que te cuestan tan caros ¿no? porque es un fútbol un fútbol valiente de un entrenador valiente pero claro si no tienen los jugadores que se necesitan para ello bueno ahora hablaremos de jugadores vamos a ver porque hemos dicho que la lleva empatado a ver como ha sido el resto de la jornada afortunadamente los resultados nos han favorecido porque de la tabla hacia abajo o han perdido o han empatado es importantísimo es de los últimos partidos el punto que consigues ante un equipo de Tuliga o sea que que hemos sufrido derrotas muy duras contra equipos que van a estar al final peleando por no solo derrotas duras o sea sino que prácticamente el gol a veras que en muchos casos se va a perder lo más psicológicamente pues es importante salir desde el censo bueno que siempre como que aunque bueno es un punto la diferencia ¿no? pero bueno hace que uno además un punto claro es que está todo moralmente sobre todo yo creo moralmente ese empate aunque sea un punto sabe a tres porque la forma de que lo consigues donde lo consigues en las circunstancias que está el equipo después de una derrota tan dura como es la del español porque es una derrota dura y yo creo que ese punto y verte que con ese punto consigues salir del descenso aunque sea lo que tú dices es un punto es circunstancial es un momento pero moralmente moralmente es muy bueno es muy bueno si hubiéramos convertido en puntos las derrotas fíjate donde estaba el equipo en el centro de la tabla es decir es que el punto el sumar es importantísimo ese punto te permite por ejemplo depender de ti para la semana que viene para seguir saliendo del descenso de estar fuera del descenso mientras que de la otra manera si sigues en descenso quizás si ganan todos tus rivales aunque tú ganes sigues ahí entonces sabes que tú si vas ganando sigues fuera del descenso de la otra manera estás con la incertidumbre de bueno y gano pero sigo ahí entonces yo creo que es una inyección de moral además tiene una semana para la mente también evadirse un poco de la liga de la presión de los tres puntos bueno pues soltar las piernas la asignación de la segunda parte fue mucho mejor que la primera y bueno pues igual empezaba una línea ascendente parece que Paco con bueno y la rebella da con la tecla arriba y bueno pues oye pues igual empezamos un poquito el despegue se recuperan lesionados y ahí y empieza otro rayo a partir del año que viene sí bueno yo también quería destacar en este partido a Jonathan Viera que hizo un gran partido intervino los dos goles y está teniendo partidos es intermitente pero está teniendo partidos muy buenos ¿no? nos pasa ¿no? como en la selección española que el centro del campo que es lo mejor ¿no? sí 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 del equipo yo de acuerdo contigo y no y Jonathan es un buen futbolista vamos es un jugador que siempre me ha gustado y que me está gustando la última aportación que le ha dado el equipo ¿no? al rayo un jugador que estando bien al 100% y creyéndoselo y con la cabeza centrada yo creo que es un jugador que va a ayudar mucho bueno vamos a ver los resultados rápidamente estos resultados que fueron estos Getafe 1 Levante 0 el gol del Getafe en el 78 Villarreal 1 Málaga 1 empató en Málaga en el 94 una jornada de goles ahí en los últimos minutos Elche 0 Atlético de Madrid 2 volvió a marcar pues digo Costa para variar y Coque y Coque que ya llevo unos cuantos goles Celta 3 Almería 1 el montón Celta que además era su primera victoria en casa sí Real Madrid 4 Valladolid 0 con hat-trick de Bale sí falta uno y viene el otro sí bueno cuando hay dinero español 1 Real Sociedad 2 otro que montó la Real en el 88 Betis 2 Radio Decano 2 con ese gol en el 91 que saben bien estos goles Granada 1 Sevilla 2 Granada próximo rival del Rayo viene de una derrota no sé está jugando y consiguiendo más puntos fuera de los Jármenes que los Jármenes sí sí el gol de Sevilla en el 87 también Valencia 3 Osasuna 0 aquí también hubo hat-trick pero de Jonas ¿os saléis? expulsar un apuñal en el principio del partido eso ya hizo que el Valencia tuviera una victoria tranquila ¿no? en lo que iba a ser el hombre pudiera sonreír Athletic 1 Barcelona 0 la gran sorpresa de la jornada sorpresa sorpresa bueno viendo al Atlético viendo al Atlético como está en su campo también viviendo al Barça también el genito primera derrota en Barcelona que además dijo el Tata Martínez que bueno eso hay que perder bueno que sea aquí en este campo yo lanzo lanzo una flor al Tata Martíno el Tata Martíno no tiene la culpa de que Xavi cumpleaños tendrá la culpa si se le olvida felicitarle el día de su cumpleaños no tiene la culpa de que Puyol cumpleaños no tiene la culpa de que Iniesta sea el peor de que Iniesta desde que le conocemos jugando al fútbol es decir vamos a ver ni que se lesione Messi por supuesto que se lesione Messi que era el jugador que estaba aguantando al Barça o sea el Barça estaba sacando muchos partidos gracias a Messi y estaba tirando más del resultado que al Tata Martíno es que le toca vivir el Barça el Barça el post Barça es decir y el hombre sabe que es que ni siquiera aunque quisiera jugar el estilo de Guardiola podría hacerlo porque sabe que su jugador ya no tiene el físico que tenía la mejor jornada que ha dado el fútbol de la cantera del fútbol club Barcelona yo creo que es un ciclo pues que como todo en la vida se va acabando y hay otros ciclos que empiezan empieza el ciclo del Real Madrid empieza el ciclo del Atlético de Madrid bueno el ciclo del Atlético de Madrid ha llevado un par de temporadas ahí porque ha conquistado títulos y está entonces bueno que la gente se vaya acostumbrando un poco a esto es decir que dejen a la gente cumplir años en paz pero que llega un momento que el cuerpo no da para más es que no da para más yo creo que el Barça está empezando ese ciclo el ciclo de la cuesta abajo de futbolistas que son que eran la leche pero que ahora ya que ese es otro debate que también da da mucho juego es un debate que hay en todos los equipos porque en todos los equipos suele haber uno de 35 entonces joder pues es que no con 35 no puede jugar igual que con 27 si es que es un nuevo ni jugar ni vivir aquí en el rollo había uno que jugaba mejor que con 27 que era movilla y le echó si eso es verdad eso es verdad oye ya lo mismo se queda libre ahora en invierno pasa que ya no viene ya no viene con 35 ya viene con 39 si estamos buscando incluso yo creo que son más jóvenes tenemos también a Javi García Guerrero que se acaba de retirar un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y Tote ¿no? que Tote yo creo que aunque tenga 30 kilos más sería un futbolista hábil un futbolista hábil y no Tote que se ha sido Tote que se ha sido Tote que es un auténtico crack y Javi García Guerrero igual incluso Ballesteros Ballesteros no es refrescada pero es que fíjate o sea estamos haciendo un poco en Planchas Carrillo pero que los fichen o sea que los fichen si si hacen falta ese tipo de jugadores que en el rayo salieron Michel Pitti es que hacen falta ese tipo de jugadores luego todos encuentras enfrente ¿no? en el Betis te encuentras a Jordi te encuentras a Gaya es un equipo muy virginal en ese sentido ¿no? muy de de chavales que o son muy jóvenes o no tienen ni la más repasco la idea de que va el rayo vallecano y es que el rayo vallecano hay que conocerlo porque porque es otro equipo es otro club es otra forma de ver la vida entonces eso tiene que saber hay unos cuantos jugadores que se podían dar un paseíto por la todos los días ahí a mediodía a la hora del menú y que Cota les cuento un poquito de lo que es esto por ejemplo comentaba lo de los jugadores del Betis porque es curioso ¿no? que además lo hice al principio que intervinieron en los goles ¿no? Amaya marcó el primero del Betis fíjate un central alto que matando en un gol claro luego bueno Llore también tuvo algo que ver en el segundo gol del rayo muy a su pesar gran jugada del rayo por otra parte luego el club en Castro también no marcó pero bueno el que menos ha hecho de menos yo a Rubén es el que menos conozco como persona lo que sí tengo claro es que a los otros dos lo que le hicieran de malo al rayo le jolobo no son rayistas como incluso al entrenador ¿no? a Pepe pero son gente que es un rayista al final por mucho que les hicieran el rayo les hizo más daño a ellos el fútbol es así desgraciadamente ¿cómo queda la clasificación? pues vamos a verla como decía pues por abajo solo ganó el Celta y por aquí va pues se aprieta la cosa Barcelona-Aleteco de Madrid empatados a puntos por dos goles el líder el Barcelona el Madrid sigue al acecho ya está tres del liderato Madrid este año yo le veo mejor que el Barcelona si el Madrid está potente aunque empezó el Barcelona muy bien ganando y tal como siempre pero el juego Madrid está potente Madrid está está muy afinado sobre todo de medio centro hacia arriba por detrás tiene más problemas yo voy a Sergio Ramos no le veo bien ni a Pepe tampoco tiene muchos problemas igual lo mismo es que si es que se va cumpliendo claro la vida pero de lo que es ahora con Xavi Alonso hacia arriba está es demoledor yo te diría la parte alta de la clasificación para mí la pregunta clave pues hasta dónde llega el Atlético si esa es la pregunta el Barça tiene el pozo yo empiezo a ver como al actual Roger Federer igual de hace dos años tiene una clase una categoría sigue teniendo una clase una categoría bestial para jugar al tenis está arriba pelea en la parte hasta la parte final de los cuadros pero no gana finales o sea pues el Barça yo lo empiezo a ver un poco así el Real Madrid bueno por el potencial económico que tiene puede traer a una adquisición como es la de la de Gareth Bale o Disco y Arramendi estos lichajes que te pueden dar títulos y el Atlético de Madrid tiene al Cholo Simeone ¿hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid? pues hasta donde quiera el Cholo Simeone yo empiezo a pensar eso Ángel empiezo a pensar me pasa un poco igual con el caso del Cholo con el de Paco Gemer si yo les voy a decir que me parece muy similar cada uno con sus medios pero yo creo que el Atlético de Madrid llegará donde llegue el Cholo es que claramente el Atlético de Madrid es claramente un equipo de entrenador yo veo una serie de jugadores que no son o sea si claro cualquiera dice algo ahora de Diego Costa pero es que Diego Costa hace dos años estaba cedido en el rayo el Atlético de Madrid es un bloque tienes un ejemplo más claro todavía es decir Diego Palo Ximénez capaz de hacer de Diego Costa lo que ha hecho y por ejemplo de Raúl García por ejemplo Raúl García hace cuatro años le pitaban le echaban todos los domingos del Calderón y en el último partido el cambio fue el cambio más aplaudido convierta a Raúl García en un jugador básico para el equipo es decir yo creo que el Cholo el Atlético de Madrid teniendo buenos jugadores mejores que el rayo por supuesto está en su nivel claro yo creo que el Cholo les duplica les duplica las virtudes que tengan como futbolistas en lo físico en lo anímico y en lo deportivo es que ha hecho internacionales a jugadores como Koke que él cuando llegó estaba a punto de venir cedido al rayo por ejemplo no sé si recordáis ahora es internacional Mario Suárez es internacional y Villa parece el de hace tres años no el del año pasado o sea incluso yo creo que hace mejor hace mejor a los jugadores hace que se lo crean hay camisetas que son muy especiales muy especiales el Atlético de Madrid es una la del rayo también es una camiseta que yo creo que si la quieres gana partidos pero que ha pasado los últimos hasta la llegada el Cholo el Atlético de Madrid ha podido vivir 20 años sin que nadie supiera lo que es la camiseta del Atlético de Madrid los entrenadores siendo octavos y metiéndose en la Intertoto cosa que para mí es lo más vergonzoso que le ha pasado en la historia del Atlético en la historia del Atlético de Madrid aunque luego han llegado a la Europa me la trae el Pairo y yo soy el Atlético de Madrid y renuncio a jugar el Intertoto lo tengo clarísimo por imagen y por lo que es esa camiseta pero han cambiado es decir había entrenadores que como con jugar el Intertoto ya estaba cumplida la temporada o sea la diferencia entre el Atlético de Madrid de Simeone y el resto de Atlético de Madrid que hemos conocido es mínima es mínima de verdad la diferencia está en que ahora ganan a todos los equipos que son peores que el Atlético de Madrid y empiezas tercero cuarto quinto sexto este año ganan al Madrid que va tercero que está por detrás del Atlético de Madrid primero segundo hasta el último cosa que antes no ocurría antes llegaba Osasuna y ganaban el Calderón antes llegaba el Almería y ganaban el Calderón ibas a Vigo y te ganaba el Celta de Vigo ibas a Valencia y te ganaba el Levante o sea el Atlético de Madrid ganando esos partidos ganando a los rivales que son peores que el peor es que él tiene que ser tercero con la gorra con la gorra eso ya lo ha conseguido Simeone ahora vamos a ver si consigue dar el salto de peor por la liga pues ya se verá eso lo veremos luego también destacar la buena temporada que están haciendo los equipos vascos el Galete y Lubao que no ha perdido en el nuevo San Mames ha ganado el Barcelona y el que año es el siguiente que es el último partido nuestro allí o sea pues rompemos la racha los rayos muy de romperrachas puede hacer historia es un campo que se queda muy bien la he pasado la he pasado y ganamos allí justo hace un año casi ganamos uno o dos y el anterior empatamos a uno en Copa también hace poco también ganamos la campanada y bueno que más recuerdo bien de ese partido fue el último que hice yo en Onda Madrid y ganó uno o dos en San Mames y luego bueno después de los puestos de Champions y UEFA bueno está todo muy igualado el Getafe séptimo con 23 Sevilla 22 Valencia 20 y a partir de ahí hay un montón de equipos en 8 puntos desde el décimo hasta el último y por abajo Betis Farolillo con un nuevo entrenador Almería tiene 12 puntos lo mismo que Albeo Liz y el Gallito 13 como Sasuna y Málaga 14 curioso del Málaga no no el Málaga cuidado porque el Málaga se puede meter en problemas pero bueno eso les pasa por contratar a entrenadores como Bernardo Schuster al que ya todo el mundo conoce el mundial del fútbol fíjate o sea Radio Vallecano cuarto por la cola antepenúltimo el Real Valladolid que pega un recital aquí en Vallecas de los recitales que dice o sea cómo se gana un partido con una simpleza absoluta con qué pegada tuvo bien ayudado también por Mojica y algunos pero bueno las que tuvo las anotó tiene un buen tiene un delanteros que meten o sea de la por delanteros le sobran le sobran también el fútbol fíjate lo que haría el rayo con Manucho claro amigo tuyo no pues está un puesto por abajo del rayo aparte del Valladolid puede ser el equipo que en los dos últimos años yo he visto quitando al Barcelona que nos ha ganado lógicamente los dos partidos los tres partidos con la gorda pero el Valladolid el año pasado nos dio dos meneos y otro este año y ahora vamos el viernes para allá en la copa a la copa o sea esto es el fútbol a ver qué pasa yo lo que veo con la clasificación es que cuida con el Málaga que hace dos años el Villarreal tampoco iba a bajar que era el equipo que estaba diseñado para jugar en Europa y bueno se iba metiendo se iba metiendo hasta que el equipo al final no están acostumbrados a verse ahí y van bajando van bajando y al final cuando te quieres dar cuenta están abajo del todo y están en segunda división mira el Betis jugando en Europa y ya sin entrenador bueno decía al principio que vamos a hablar de vosotros volador volador cuéntanos también presidente bueno como podéis empezar con lo que queráis estoy feliz absolutamente feliz porque gracias a Alberto estoy viviendo el rayo de otra forma yo lo vivía como periodista y ahora lo estoy viviendo como aficionado como miembro de la Peñapiti yo siempre he dicho y sobre todo en los últimos años me reafirmo que soy más de la afición del rayo que del rayo vallecano y nada viviendo un poco el fútbol en los campos tomándome un poco el año para ver a viejos amigos que hacía muchos años que no podía ver para escribir y para ver fútbol estoy como los entrenadores cesados viendo fútbol pues muy bien me lo paso muy bien y sobre todo pues si tienes contacto con la afición más todavía y afortunadamente mi contacto con la afición del rayo vallecano es diaria luego bueno que están metiendo partidos en la televisión estoy haciendo cosillas con los chavales que me encanta haciendo los partidos del juvenil del Real Madrid alguna tertulia algún partido del Castilla algún partido del primer equipo en contacto también con el fútbol y pasándomelo bien yo un poquito o sea teniendo un micrófono cerca ya soy feliz teniendo la oportunidad de vivir un poco mi profesión de esa forma también claro claro más televisiva de lo que sí menos radio de lo que yo esperaba pero es así las radios no llaman pues chicos hay que ir donde te llaman he leído por ahí que estás en venta ¿no? sí, sí yo estoy esperando feras estoy esperando que no me llamen para darme 400 euros para las 8 o 10 dólares porque no voy a ir hay que no se cansen que ya la profesión está bastante tirada y yo no la voy a tirar más o sea antes de tirar más mi profesión me pongo a plantar melones en colmenar de oreja y soy el tío más feliz del mundo porque vamos eso lo tengo clarísimo no arrastraré mi profesión bajo ningún concepto pues sí porque está la cosa bueno Leva y tú la peña Piti nosotros no paramos famosa en todo el mundo entero eso parece se ha ido Piti pero la peña permanece nosotros continuamos nosotros continuamos aquí como dice Paula por eso no paramos en el barrio somos como Torrente y Rin Rin no sé cuál es cuál pero andamos siempre juntos torneos de pádel actos como el del otro día sí, cuéntanos ese acto con los niños sí, tuvimos una jornada de convivencia con la Fundación de Síndrome de Down de Madrid que bueno fue una idea que surgió y bueno pues ahora tenemos un socio nuevo en la peña que está más loco que nosotros dos casi se lo propuse y me había buscado el grupo ya o sea yo le he dicho tengo esta idea y dice yo tengo el grupo entonces bueno pues con la idea y el grupo pues tenemos que tirar para adelante entonces bueno pues el sábado el sábado nos lo trajimos a ver el entrenamiento del rayo el rayo hay que decirlo que nos dio toda la facilidad del mundo nos permitió el acceso a la ciudad deportiva Coveño estuvo dialogando para hacernos una foto con los chavales pero bueno llegamos tarde estaban encantados no conocían a ninguno se fueron conociendo a Coveño a Rubén a Lás a Paco Gémez en fin los niños como locos y bueno pues lo que querían era ir a la actividad principal que era el partido de fútbol que el colegio de Tejamar nos cedió un campo de fútbol 7 para echar una pachanga y bueno pues al final los miembros de la Peña Piti terminamos matados sin poder movernos y dimos un partido mezclándonos todos los chavales querían más después de hora y media nosotros solo queríamos ir al Ponde de Verá a tomar una cerveza fresquita y ellos continuaron y continuaron al final el resultado fue empate a 8 y a penaltis y los penaltis no querían acabar nunca tampoco nos los llevamos luego al Ponde de Verá a nuestra sede a tomar algo estuvieron comiendo y bueno pues incluso bailando como Michael Jackson uno de ellos que son unos fenómenos todos o sea la más mínima se saltaban bailaban te hacían alguna imitación y muy bien la verdad luego les dimos unos diplomas camisetas y bufandas de la Peña para recordar el día y la familia agradecido nosotros mucho más aprendimos un montón de ellos o sea disfrutamos como enanos el domingo igual fuimos al fútbol a ver el radio español que bueno aunque ellos al final el resultado nosotros no fuimos mosqueados ellos se fueron contentísimos disfrutaron gozaron había alguno despistado del que gritaba Racing Racing en vez de Rayo pero enseguida se hizo y bueno a muerte con el gol del Rayo se morían ellos explotaron igual la centrada no nos ha cedido el Rayo en una gestión con el presidente y con Coveño no nos pusieron ninguna pega pudimos llevar un grupo y los chavales o sea unos críos maravillosos maravillosos de los que se aprende un montón podemos hacer cenas podemos hacer premios podemos hacer viajes pero o sea no hay ninguna experiencia comparado con esto de hecho bueno la segunda jornada porque además no es que te lo contemos nosotros que lo disfrutemos sino la gente que se quedó fuera que por trabajo y por otras cosas no pudieron venir estaban jodidos de verdad porque no pudieron haber o sea porque no disfrutaron de esto entonces bueno pues en cuanto el tiempo sea un poquito mejor queremos hacer otra nueva jornada de convivencia con el mismo grupo similar o parecido porque ha sido un éxito ahí intentaremos que esté Teleca para dejar constancia de ello grabaremos aquí habría que veros cuántos fútbol nos críos maravillosos y además luego lo controlaban muchísimo de fútbol eran súper fanáticos del fútbol o sea algunos ya rayistas pero ya se hicieron de por vida a los que no lo eran y se lo pasaron muy bien y nosotros nos lo pasamos muy bien con ellos eso para que digan que por ahí que las peñas no hacen cosas que lo organicen ellos para que lo organicen ellos y nos inviten a nosotros a una jornada para compartirla con ellos porque merece la pena es verdad no, es que los peñistas no son tan malos ¿no? como dicen algunos bueno, algunos sí llevo aquí 40 minutos del programa y debo decir que después de porque yo llevo mal cuando lo hace sobre todo de corazón y de buena fe que me tomen el pelo y que me vacilen un poco se lo llevo peor porque yo recuerdo que soy de Carabancher que somos peor incluso que los de Vallecas en el vacile me molesta entonces después de tres horas bajo la fría noche madrileña hace unas semanas en la calle Sierra Toledana hablando con el vicepresidente del Rayo Vallecano con el señor Sardá y posteriormente con el presidente con Rol Martín Presa yo desde un digamos lugar mediador o independiente les dije que dejaran ya de hacer el ridículo que están haciendo no habiéndole enviado los abonos a cuatro peñas que ya yo después de esto voy a empezar a pensar que sí que son proscritas ellos dicen que no pero yo empiezo a pensar que sí entonces que dejen de hacer el ridículo no enviándoles los dos abonos que el convenio con el Rayo Vallecano estipula de las peñas del club a la peña Busuno a la peña Los Desperdigados a la peña Planeta y a la peña Piti que sí pueden ser las peñas más críticas del Rayo Vallecano también la crítica hace que el club esté vivo pero que yo creo que es de una actitud tan infantil el tenerles castigado con estos dos abonos que con perdón las peñas se pasan por ahí sí porque pero que creo que a la imagen del club ese tipo de actitud lo que hace es dejar el ridículo entonces bueno dicho esto lleva 40 minutos ya lo he dicho sí bueno la semana pasada hablamos lo que entendéis pero sí 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 ahora hablamos tenemos unos minutos quiero decir que es que me parece que es un esto es como una estás portado mal te quito el balón porque yo soy dueño del balón o como yo soy dueño del balón no te dejo jugar yo creo que es una actitud tremenda de infantil a las peñas del Rayo Vallecano todas hay que tratarlas con una igualdad absoluta sean críticas no sean críticas pasen de todo dejen de pasar de todo entonces me parece que es un detalle que yo pensaba que la directiva del Rayo Vallecano no iba a poner un día de solución y veo que una semana después pues no lo ha hecho sí pues últimamente tenemos unas semanas calentitas ya bueno la semana pasada estuvieron aquí Gelo y Javi miembros de dos de las peñas que han mencionado y bueno de la imagen del Rayo pues no está quedando muy bien por eso cruce de denuncias de declaraciones yo creo que el Rayo Vallecano necesita amenazas el Rayo necesita muchas charlas muchas charlas hay que hablar mucho 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 y hay que dejar las guerrillas de un lado y de otro un poco apartadas creo que hace falta que la gente se tire los trastos a la cara pero a la cara y que después de eso todo el mundo eso sigue un poco la situación y respire porque creo que el club o sea lo que es el Rayo Vallecano lo que es la afición no merece estar en carrilla permanente yo es mi forma de ver esto o sea creo que es una situación que necesita de mucha charla mucha charla y mucha conversación mucha conversación tal vez después de las 35 primeros horas no se haya conseguido nada pero a lo mejor en la 36 por lo menos se consigue una situación en la que todo el mundo sepamos quienes somos pero puede haber una mínima convivencia una mínima convivencia que lo que nos preocupe del equipo sea que va a cuarto por la cola queremos que esté en la parte media ahí está ahora que llega la navidad que se hagan amiguitos y hablen por lo menos yo creo que fíjate en mala época yo creo que hay que hacer cuando la época no lleve a eso tampoco hace falta ser amiguitos solo con respeto yo creo que ahí está la quinta de crispación que lo que hay que hacer es normalizar un poco la forma normalizar no se va a normalizar en la vida porque ya el precedente de la detenciones ya es un mal precedente y bueno pues eso está ahí es una mancha en nombre y en no sé la vida rayista de ciertas personas que no la va a reparar nadie pero por lo menos que haya un clima de aparente de aparente normalidad o de bueno cada uno en su sitio convivencia donde tú puedas hablar con normalidad con una persona y que esa te responda como decía Pobla hace un rato el problema no es pedir los abonos y que te los nieguen si es que ni siquiera te contestan entonces bueno nosotros hemos tenido que llegar a mandar un burofax para reclamar esos abonos a ver que que le dieron una respuesta esto es como decía él la pelota es bien no te la dejo y te jodes y te vas a jugar con tu primo Manolito entonces por lo menos que a mí me digan que me vaya a jugar con mi primo Manolito o sea no pido eso un mínimo de respeto igual que yo te lo pido educadamente con mi listado con mi según las bases que yo creo que son correctas tú contéstame entonces bueno pues yo creo que hay hay que sentarse hay que intentar pero bueno ir de cara de frente porque el problema es ese que bueno te dicen por aquí y luego hay alguien tienen el demonio ese malo hay alguien que les come la cabeza tiene nombre y apellido que si tuve por ahí pero cuando te vas te dice ni puto caso tú por allí no por aquí entonces bueno yo creo que aparte de que empresa sea mejor o peor gestor está mal asesorado y además sé que me está escuchando porque bueno no todo esto le llega y o sea se lo dije el otro día como dice por las dos horas seguidas diciéndoselo y se lo repito de aquí que está mal asesorado y quizás se tiene que sentar y escuchar un poquito al aficionado y al siguiente que llevamos aquí por eso tres o cuatro veces más tiempo que él aparentemente sí dicho queda desde aquí pues eso abrimos un periodo de diálogo a ver si se liman esperanzas y se juntan todos para hablar del gallo y animar según hace el club que no haga falta que no haga falta necesita que todo el mundo se siente en una mesa que la gente se pueda sentar en una mesa pueden sentarse juntos en una mesa para hablar del club o de lo que necesita el club si alguna vez lo necesitaran yo creo que es un poco el punto final de toda esta historia o sea que todos hagamos que lo importante en esta historia sea el rayo vallecano la agrupación deportiva del rayo vallecano eso es lo que lo daría falta y lo que hace falta bueno y otra vez pues en una semana consecutiva se nos ha ido ya prácticamente el tiempo sin hablar de la cantera vamos a dedicar los últimos minutos para ver los resultados de esta semana de este fin de semana un fin de semana en el que solo se ha producido una derrota la del juvenil y todo lo demás han sido victorias y empates destacar bueno el rayo vallecano en el campo de Vicálvaro el femenino empato en el primer partido de Natalia marcó se alicionó a los 20 minutos no es grave no estaba esperando los resultados de las pruebas que le han hecho creo que era un golpe en la rodilla me parece pero estaban esperando pues bueno le han hecho unas pruebas y esperando los resultados pero bueno destacar eso sobre todo que llegó el transfer que volvió a jugar y que tardó 20 minutos en volver a meter un gol con el rayo o sea tampoco la pena es la pena es no haber ganado ese partido que era un partido importante que bueno la verdad que necesitan un poco un empujoncillo el femenino el B ha ganado y es un vamos como una bombona de oxígeno para ellos claro o sea que es un partido han sido tres puntos muy importantes tres puntos contra un equipo que últimamente les está pasando que lo están perdiendo esos partidos entonces bueno además fuera de Vallecas o sea muy importante y el resto y el resto de la cantera el juvenil creo que lleva ahora una racha un poco un poco fastidiada lleva me parece que son tres partidos tres partidos sin ganar uno ante el Atlético de Madrid una cobreada que les hizo mucho daño también sí tres partidos me parece que son tres partidos seguidos sin ganar y bueno y el resto pues hay que destacar al cadete el cadete el que saltó al de Bebas el cadete de nuestro amigo 3-4 al Madrid A y bueno luego los otros cruces con el Madrid pues también el infantil empató con el Madrid B y el alevín B le ganó al Madrid B y luego el alevín A al Atlético B así que bueno los Benjamines pues como siempre esta semana 11 goles cada uno la semana pasada fueron 24 creo pero bueno no se puede ser toda la semana la cantera de grado siempre dándonos tantas alegrías en cuanto a los partidos de la próxima semana pues poco porque hacen casi todo fuerte digamos están descansando solo hay cuatro partidos los cuatro en casa además y son los femeninos que juegan el domingo el primer equipo a las 12 y media contra el Granada y el B contra el Canillas a las 11 el viernes jugará el juvenil contra el Calle Mejala Onda a las 12 y el B juega no juega el fin de semana juega el miércoles a las 8 y media contra el Pozo de Alarcón todos los demás pues eso hacen puente vacaciones y el primer equipo en Valladolid no hay liga pero hay copa el viernes a las 10 de la noche pues nada para ir con la toalla y el bikini y todo eso porque un campo cálido donde los hayas un calorcito importante como veis ya para acabar ese choque de copa puede hacer experimentos Gémez probar bueno y es que ha probado tanto yo creo que va a parecer un experimento liguero o sea es difícil que decir que si es que hay lo que hay yo creo que ha rotado que ha mezclado que ha improvisado tanto que el rayo que veamos en Pucela va a ser un rayo liguero en copa y bueno a mi me gustaría que siguiera con competición copera aunque a lo mejor alguno pensará que por el bien de la liga lo mejor es que te limpien lo antes posible como el año pasado a mi me gusta que el rayo juegue la copa y la juegue bien y pueda pasar un par de rondas más el único experimento que le queda ya es que juegue de cueva yo quiero ver eso es quiero ver dos cosas quiero ver a Ismael la portería y quiero ver a Cuevita no me quiero morir sin ver a Cuevita jugar con el rayo ya casi casi nos ha pasado con Sueliton y quiero ver a Cuevita aunque sean 5 minutos que nos deleite Aladino aquí en Vallecas y luego en Pucela donde juegue y yo sinceramente soy de los que piensa que la copa no sobra no está bueno si es bonito es ir pasando rondas pero tal y como está el formato no está para que la ganemos ni siquiera lleguemos a la final te sale un Miranda de turno cada 5 o 10 años y si va a ser un lastre sinceramente cuanto antes mejor sobre todo por el formato creo yo el formato de copa me parece un formato bonito pero ya a partido único es otra historia pero así la verdad que tampoco pero bueno yo quiero que gane el rayo siempre y perdón con horarios decentes que el partido de vuelta es un jueves a las 7 y media de la tarde laborable que manda narices a los amigos Tebas y compañía o sea nos fastidian en liga nos fastidian en copa cualquier día te van a sacar de la cama a las 3 de la mañana para decirlo de chato que juega el rayo para abajo y últimamente ya nos están cambiando los horarios de una semana para otra ya llevamos dos nos han colocado un regalo de reyes un rayo de Villarreal el reyes a las 10 de la noche mi hija ha pedido ir al partido ni Monster High ni nada ha pedido ir al partido expresamente no quiere Monster High papá yo a las 10 a ver el fútbol Montemar vestido de Balthazar todo esto se verá el viernes a las 10 los que vayáis a Valladolid a brigaros y a ver que pasa suerte en Pucela sí y luego sobre todo ganar también a Granada en la semana siguiente que ese partido ese sí que es clave para nosotros y luego en San Mamez pues bueno a ver si se disfruta la primera historia en San Mamez se acaba con la con la racha con la racha de Athletics además es el día de la lotería ya que nos toque perfecto de Petey o de Gallo o la que sea bueno pues muchas gracias poblador lleva gracias a vosotros gracias por venir en esta nueva temporada y bueno ya contaremos con vosotros a lo largo del año sí claro que sí aquí estaremos y además muy a gusto muchas gracias bueno Ángel nos vamos un placer como siempre igualmente suerte en Pucela ¿no? sí y hasta el lunes hasta el lunes o el martes no sabemos cuando veréis el programa pero bueno ante todo o para que ayer hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.